¿Qué es el proyecto de rescate de muchas de las instalaciones olímpicas? ¿Qué es el proyecto de rescate de muchas de las instalaciones olímpicas? ¿Qué es el proyecto de rescate de muchas de las instalaciones olímpicas? ¿Qué es el proyecto de rescate de muchas de las instalaciones olímpicas? En el contenido del maratón, porque en el maratón hay una categoría de silla de ruedas, hay una categoría de ciegos y débiles visuales. Entonces decidimos que los seis años es la misma fecha, la misma fecha quiere decir que el último domingo del mes de agosto se va a hacer el maratón de la Ciudad de México y la misma ruta tal cual es esta es la que vamos a respetar los seis años.